Dios bendice lo que emprendas, el poder de emprender, Dios bendice lo que emprendas, tenemos que convertirnos en emprendedores, el emprender, la creatividad es un acto del cerebro, es una acción del cerebro, es una acción del cerebro, por lo tanto todas las personas que tienen cerebro pueden ser creadoras, pueden ser emprendedoras, emprender también es mejorar lo que tenemos, no solamente puede ser inventar una idea o una forma inteligente de pensar o una idea novedosa, también puede ser mejorar lo que tenemos, puede ser mejorar el matrimonio, mejorar el ministerio, mejorar la iglesia, mejorar el trabajo, emprender es o creatividad, emprender tiene que ver con creatividad y tiene que ver con innovación, no solamente de una idea novedosa o una idea nueva, sino también podemos mejorar una idea, eso es emprender, mejorar el matrimonio, mejorar la iglesia, mejorar un sueño, mejorar lo que tenemos, tiene que ver creatividad y tiene que ver innovación, creatividad también es deformar, formar y reformar, creatividad es una idea novedosa o una invención o una forma inteligente de pensar, una idea original, una idea nueva, pero también puede ser mejorar lo que tenemos, creatividad también es deformar, formar y reformar, es desorganizar, organizar y reorganizar, es destructurar, estructurar y reestructurar, puede ser mejorar lo que tenemos, entonces emprender tiene que ver con pensar y con actuar, con oír y con hacer, con oír y con hacer, con saber y con hacer, es saber cómo, en dos vías, en dos escenarios, es pensar y actuar, es saber y hacer, es pensar y actuar, Dios bendice lo que emprendas, Dios bendice la idea novedosa y la acción de la idea novedosa, Dios lo que bendice es la creatividad y la innovación, la creatividad, una idea novedosa, o salirse del pensamiento habitual para producir un pensamiento original o un pensamiento lateral y la innovación es la aplicación de esa idea novedosa, y dice la palabra que Dios bendice lo que emprendas, o sea, Dios bendice la idea y la acción de la idea, la innovación es la aplicación, la aceptación y la realización de la idea, creatividad e innovación determinan a un emprendedor, el pensamiento creativo y el pensamiento proactivo determinan a un emprendedor, el pensamiento creativo, una forma inteligente de pensar y el pensamiento proactivo es el realizador y el hacedor, el oír y el hacer, es lo que Dios bendice, Dios bendice lo que usted emprenda. Ahora, ¿cómo potenciamos el hemisferio derecho donde está la creatividad? La creatividad está en el hemisferio derecho, el flujo creativo, cuando queremos algo, cuando queremos lograr algo, cuando tenemos una visión o queremos mejorar lo que tenemos, podemos producir o generar flujo creativo, podemos generar creatividad. ¿Cómo hacemos para potenciar el hemisferio derecho? Para que usted se convierta en un emprendedor, para que usted sea un creativo, para que usted sea innovador, para que usted se convierta en un emprendedor, el amor potencia el pensamiento creativo. Por amor a Dios, por amor a Dios, yo puedo declarar a Dios con mis palabras, reconocer a Dios con mis palabras y reconocer a Dios con mis acciones. El poner en práctica la palabra de Dios, eso es emprender. Cuando yo oigo y hago, cuando yo oigo la palabra de Dios y la pongo en práctica, me convierto en un emprendedor. Y dice la palabra Dios, bendice lo que emprendas. Cuando usted reconoce a Dios con sus palabras y reconoce a Dios con sus acciones, Dios lo va a decir y usted se convierte en un emprendedor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.